muy buenas chicos bienvenidos al canal aquí estamos de nuevo y pues bueno como comentar en el anterior vídeo que subí que le ibas a subir este vídeo actualización de lo que es la oferta de de regreso de soldado y pues ahora tenemos 32 armas como siempre y un personaje tenemos el personaje mercenario 5 que este personaje fue de un evento así que pues posiblemente no lo volvamos a tener y esta es una forma y para las personas que están realizando para obtener a nicolás pues ya saben que se actualizó todo el tema y todo eso si intentas entrar estos 15 días sin de o sea si dejaste de jugar y entras en estos momentos lo que te va a parecer va a ser esta recompensa porque yo comenté también en ese vídeo que las recompensas se actualizan cada temporada cada actualización y pues si van a cambiar no igual no la primera recompensa que salió fue la tie 25 después salieron otros personajes así que si quieres el personaje mercenario 5 te recomiendo que termines el evento de inicio de sesión en los eventos que se vienen y después dejes un tiempo y lo vas a conseguir así que bueno chicos así de fácil ya le traigo esta información nos vemos hasta luego ya sabe que mi canal pues yo si este pues trato de traerle lo más nuevo ya sea el orden y es posible hacer todo esto comentó como lo he comentado varias veces pero es mucha mucho compromiso de jugador y tener un orden y simplemente este chico yo me despido hasta luego va 15 adiós